Señor, buenas tardes. Yo lo honesto un segundo porque hablo de la revista Plenitud. Estamos haciendo una encuesta para ver qué opina la gente con respecto a la visita de Madonna. Asunto tan discutido por el tipo de gente, ¿no? ¿Usted qué opina, señor? ¿Está bien que traigan a esta mujer? Mire, con toda honestidad, justamente está apareciendo la declaración de Monseñor Cuarrachino. Y eso es la idea de que para mí me resulta indiferente el sentido de que yo no pienso ir a verla. Entonces considero que si no se quiere, la persona que quiere ir a verla, allá él, pero yo estoy en contra de una persona que a mí no me agrada, me desherán todo este tipo de cosas. No solamente ellos, sino otros grupos que han venido también. Ah, también. No se trata en este caso... No se trata, justamente, de esta mujer. Bueno, claro, ella tiene un aspecto de prostituta que no le ayuda a nada para atraer a la gente, ¿no es cierto? Efectivamente. Ahora, ¿usted no va a verla porque es cara, la platea, la ubicación? No, 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 con toda honestidad, yo soy una persona mayor, tengo nietos, los cuales no se ni comentan tampoco este panorama, realmente de chicos a grandes. Está bien, usted es persona mayor, tiene netos, pero usted ya a esta altura, usted no tiene relaciones sexuales porque Madonna es muy tentadora, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pienso que sí. Yo la he visto en algún espectáculo, en algún corto que han dado, perfecto. Ay, bueno, usted imagínese, esto es una, a lo mejor es una cosa, desde ella es imposible, pero si le propusieran a usted mientras está Madonna aquí, acostarse con ella. No, mire, le quiero, le puedo decir algo, hace 10 minutos, hace 10 minutos le hice esta misma pregunta a un joven que tiene 38 años, pero la tengo al lado mío, mejor dicho, y me dijo que no, y digo, pero escucháme, vos me estás, porque estábamos comentando de lo que salió en el diario respecto a la declaración de Corrachino, y me dijo que no, dice, es algo que no me atrae. El muchacho este le dijo. Sí, señor, y un chico que tiene 30 años, un chico que tiene 38 años. ¿Y no será maricón? No creo. Sí, no, ¿por qué? No sé. No sé. No, 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 quiero porque es un padre de familia con dos criaturas, no creo, ¿no? No creo. Ahora si me lo dice de boca por fuera, no sé. Ah, bueno. ¿Me entiendes? Hay que ver de su interés, el otro yo que es lo que piensa. Claro, entonces, este es el caso de esta chica, pero, por ejemplo, cuando vengan los Rolling Stones, que vienen, son todos hombres, ¿con alguno de ellos usted se encamaría? Por supuesto que no. Bueno, entonces, ¿qué decirte? Con mujeres no, con hombres no, usted ya no garcha. Ya no, efectivamente. Ya no garcha. Efectivamente, lamentablemente, no. Señor, haga un esfuerzo, haga un esfuerzo, aunque se le frunza el ojete, usted haga un esfuerzo y trate de garcharse alguno, por lo menos, para que no digan que usted ya está terminado. Ojalá pudiera. Bueno.